Hola, chicas. Soy Dalvin, este WWF. Sigue en la Zona Caliente con el gran del bosque. Amigos, llegó el momento de disfrutar de la hora más emocionante de la televisión Zona Caliente. Y en el programa de hoy, tres borícovas se unen haciendo historia. Ricky Banderas se une a Huracán Castillo Hijo y a Miguelito Pérez para enfrentarse en encuentro de relevo australiano a los Headhunters y Perfect Ten. Ricky, ¿cómo te sientes para este encuentro? Bueno, la semana pasada los Headhunters me quisieron tragar de carrera. Gracias a Miguel Pérez y a Huracán Castillo que salvaron la vida. Bueno, vamos a hablar con los muchachos. Huracán, ese encuentro donde lastimaron a Ricky Banderas. ¿Qué tienen que decirnos sobre eso? Fíjate, yo te voy a decir algo cortito y sabroso. Si ellos quieren guerra, pues los Headhunters y Perfect Ten van a tener guerra porque cuando se une a esta trilogía, guerra es lo que le vamos a dar. Miguelito, ¿tú cómo te sientes? Bueno, yo me siento muy bien. Y una cosa es que son tres boricuas y somos tres contra tres, no tres contra uno. Vamos a ver lo que ustedes pueden hacer hoy aquí en Zona Caliente. Está todo listo. Así que ya lo saben, amigos. Un encuentro súper interesante. Ustedes van a disfrutar de lo lindo. Efectivamente, me encuentro acompañado del doctor Héctor González, quien es el médico oficial de la International Wrestling Association. Y quien trae una mala noticia, estuvo comentándome que Ricky Banderas no podrá velación en el encuentro que teníamos señalado para el programa de hoy. ¿Qué es lo que está sucediendo con la condición física de Ricky Banderas? Sí, correcto, Mariano. Buenas tardes a ti y al público. Sí, yo voy a estar en completo desacuerdo de que él vaya a luchar debido a que está presentando una lesión postraumática. Él tiene una cortoconditis postraumática y si lucha se puede empeorar o puede salir malamente lastimado. Yo estoy en total desacuerdo que lucho y yo fui contratado por esta compañía, la IWA, para velar por la salud de estos luchadores. Bajo ningún concepto voy a permitir ahora que él se vaya a lastimar gravemente porque tiene esa lesión en las costillas y no voy a permitir que no. Bueno, es lamentable, pero por las noticias que nos tiene el doctor González, la condición en estos momentos de Ricky Banderas no le permite ver la acción en este encuentro, pero tenemos más encuentros interesantes para ustedes, así que manténgase pegado a la zona caliente. Ricky Banderas, tú porque dices que tiene las costillas rotas y que el brazo que te duele y todo el que viene a luchar con el brazo rodido, las costillas rotas, las piernas lastimadas, él siempre ha entrado a luchar y darle al máximo. Pero tú, Ricky Banderas, lo que dice Perfect Ten es como una mujer aquí en Puerto Rico, que tiene miedo. Por eso tú dices que está lastimado. Entonces, lo que dice Perfect Ten es que se va a sacar de esta lucha para hoy. Y que los headhunters, si Miguelito Pérez y Castillo tienen, bueno, él también dice que ellos son mujeres también en Puerto Rico. Entonces, si ellos son los hombres de puertorriqueños que ellos dicen que son, que yo sé que no son, Entonces, ellos hoy se meten en el ritmo de los headhunters y yo voy a enseñarles que estos headhunters, la ECA, lo acaban con estos puertorriqueños, Miguel Pérez y Huracán Castillo. ¡Huracán Castillo! ¡Fanáticos ha llegado el momento del encuentro estelar, Huracán Castillo, Miguel Pérez contra los headhunters! ¡El reto fue aceptado, Moyano! Los boricuas en acción, ahí están saludando a sus fanaticadas aquí en el área del cuadrilátero y se van a estar enfrentando a los gemelos idénticos. A las dos máquinas de destrucción, los headhunters, son manejados muy hábilmente por el cubano Sidel Sierra. Ahí está Miguelito Pérez saludando a sus fanaticadas. Y recuerden, esta tarde a las 5, vamos para Arroyo. Eso es así, Moyano, esta tarde a las 5 de la tarde, en el comisión Max Sánchez y Arroyo. Lucha de riñas, Salio Vega contra Fidel Sierra y Miguel Pérez combinado a Mr. Edson. También tenemos otro encuentro, representan las dos de la WCF y Huracán Castillo y Ricky Banderas. Contra The Headhunters, Dash y Bosch. Lucha de enanitos, Minivan contra el Torito y el nuevo rega por este muchacho de Ponce que está diciendo como una espuma. Bueno, verá esto, empezó el encuentro ahí, los headhunters contra Miguel Pérez y Huracán Castillo. Y esto acaba de comenzar a son de Diana y el anunciador se equivocó. Dijo 785 libras pero son 850. 425 pesan cada uno de estos dos gemelitos idénticos. Ahí sale uno fuera del cuadrilátero y está Huracán Castillo ahí aprovechando para castigar al otro. Al headhunters número 2. Oye, me dijo un pajarito que estos muchachos, los headhunters, se convieron bien asentados. ¿Dónde se viste? No sé si es verdad. Bueno, yo sé que para mantener esa figura hay que darle a la papá, ¿sabes? Mira, se lo lleva Huracán. Una, dos, se sacó el contrao de dos. El headhunter número uno, Miguel Pérez. Ahí bien pendiente de la acción. Golpea a Huracán Castillo. El relevo. Entra Miguel Pérez contra el headhunter número uno. Lo patea en el abdomen. Lo está preparando Miguel Pérez. Lo lanza contra las piernas. Bonita pata la voladora de Miguel Pérez. Cae el headhunter. Golpea al otro. Oye, se tienen ganas. Y lo sorprendió ahí con un buen derechazo Miguelito Pérez. Y está ahí aprovechando para castigar el brazo izquierdo de su rival. Pero no pueden dejarse engañar por el peso de estos dos luchadores. Porque mueven esas 425 libras de peso de una manera espectacular. Son tremendos luchadores. Y además de eso tienen una ventaja frente a cualquier rival. Y es que se conocen desde antes de nacer. Tienen una coordinación increíble. Pero a eso se llevaron ahí. De una fidel cierra bien pendiente de la acción. Se llevaron a Huracán a la esquina caliente. Lo golpea. Ahí el headhunter número dos. Otra patada en el abdomen. Machetazo en el pecho que le aplica el headhunter número dos. Otro golpe. Huracán Riposta. Esto es tierra de nadie. Un dado y toma. Otra vez cae en la esquina caliente Huracán Castillo. Y aguanta por allá el headhunter número uno. Y lo golpea por acá el headhunter número dos. Mira eso lo está aguantando. Se quita y golpea a su propio compañero. Y ahora va Huracán Castillo a tratar de aprovechar. Y los mosecos quieren desquitarse lo que le hicieron a Ricky Bandera. Pero sabe que ellos han prácticamente apadrinado a Ricky Bandera. Y más adelante regresamos con más acción de este encuentro. Mecos continúa el encuentro. Y como estaba mencionando antes de la pausa. Los boricuas, Miguelito Pérez y Huracán Castillo están tratando de desquitar aquí con los headhunters. De lo que le hicieron a Ricky Bandera. La pregunta es la condición de Ricky Bandera. Él debe estar ansioso por estar aquí. Pero no puede. Ya que el médico le dijo que no puede luchar. Está en el camerino ansioso. Mira como Fidel Sierra se aprovecha ahí. Y golpea a Huracán Castillo. Y le da tremenda patada. Y ahí sigue el ataque de Fidel Sierra. El referente está amonestando a Miguel Pérez. Y Fidel Sierra se está aprovechando de esto. Lo golpea contra el tubo Moyano. Y utilizando toda su experiencia Fidel Sierra. Y toda la marrullería para ablandar a Huracán Castillo fuera del cuadrilátero. Ahora Miguelito va a ayudar ahí a su compañero. Mientras tanto el árbitro le aplique el conteo. Tienen que regresar al cuadrilátero. Y hablando de Fidel Sierra. Hoy a las 5 de la tarde. Estará en arroyo. En una lucha de riña. Contra Sabio Vega. Ya que tú sabes. Fidel. Interdido. Y le cayó a tubazo a Sabio Vega. Y la verdad que esto va a estar calientísimo Moyano. Ahí está Miguelito Pérez. Buscando la oportunidad para entrar al cuadrilátero. Y ahí está también persiguiendo a Fidel Sierra. Diciéndole. ¿Por qué no vienes y te enfrentas a mí como un hombre? Para eso le está haciendo frente. Fidel Sierra. Pero se va a la uva. Miguel Pérez ahí le tiene ganas. A Fidel Sierra. Ahí sigue el ataque. Que esquiva a Huracán al Headhunter. Mira cómo lo levanta Boyano. Contra elita suplex. No lo puedo creer. Huracán levantó al Headhunter. Qué fortaleza. Y la veteranía de Huracán. Puesta de manifiesto en ese movimiento. Lo llevó a la lona. El otro Headhunter pidiendo la acción a su hermano fuera del cuadrilátero. Miguelito tratándole de levantar el ánimo de la fanaticada para que los apoyen en este encuentro. Ahí falló ese podazo. Huracán Castillo. Y el Headhunter número dos va a buscar el relevo de su hermano. El número uno. Que está entrando el cuadrilátero. Pero no se quiere ir sin antes darle un cariñito a Huracán Castillo. Ahí lo lanza Huracán. Mira esto. Cortecido de la casa. ¡Wow! Tremenda plancha del Headhunter contra Huracán Castillo. El conteo. Una. Dos. Se zafa Huracán al conteo de dos. Ahí está el árbitro haciendo la indicación y recorre en el 9-7-6-6-1-0-0. La línea caliente de la ídol de UBA para que se entere de la información más reciente de todo lo que se miente a esta nueva empresa. Que de seguro se quedará con el corazón de los fanáticos en Puerto Rico. Buscando altura. Buscando pierdas. Ahí está el ejebote. ¡Wow! Se quitó Huracán. Y más le vale que se quitara. Tremendo impacto que tuvo ahí el Headhunter. Se lastimó el todo. Le está diciendo lo es Camboyano. Mira, ahí está el cubano Miguel Sierra. Y está gritando Puerto Rico. ¡Puerto Rico! Se recupera ahí poco a poco Huracán Castillo. Se está incorporando Huracán Castillo. Vamos a ver si se releva. Efectivamente entra Miguel Pérez al ataque. Tremendo lazo que le aplica. Otro lazo más que le aplica ahí Miguel Pérez al Headhunter. Y ahora lo saca del ring. Tremendo el lazo cargado con parte de Miguelito Pérez. Se logró sacar a su rival fuera del cuadrilátero. ¡Wow! Tremendo movimiento. Una vuelta en el aire. Y aterrizó de forma perfecta. Se lo hace un rival para llevarlo ahí contra el pavimento. Y va buscando inmediatamente Miguelito Pérez para regresarlo al cuadrilátero. Y evitar la cuenta del árbitro. Aprovechando Miguel Pérez su experiencia en México-Japón. Y ahí sigue el ataque de Miguel Pérez contra el otro Headhunter. Atacando Miguel Pérez al uno y al dos. Controlando el golpe. Machetazo y a la pincha. Otro golpe. Pero ¿qué es esto? Mira quién entra ahí. El perfectén atacando a Huracán Castillo. Acaba de hacer su entrada al área del cuadrilátero. De forma ilegal no puede participar en este encuentro. Y ahí lanzó contra uno de los postes a Huracán Castillo. Y ahora va a buscar a Miguelito. Sobre el cuadrilátero. El árbitro está descalificándolo. Ahí está ahora aprovechándose para maltratar a Miguelito Pérez entre los tres. Y también entra Fidel Sierra. El castigo se produce. Y vamos a ver qué sucede. Está Miguelito en dificultad. Y entra Ricky Batón Castillo. Limpiando la casa. ¡Muy claro! Ahí pegamos a Ricky. Limpiando la casa. Al sillazo limpio. ¡Ay, mira qué tremendo sillazo! Se les acabó el tiempo. Fue un tiempo para más de invitación. Para hoy a las 5 de Arroyo. El próximo sábado a la 1 de la tarde. Un impacto total. ¡Hasta la semana que viene! ¡Gracias!